Hola, ¿qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y les voy a compartir en esta cápsula cómo registrarse en PowToon y cómo explorar las plantillas que son gratuitas. Entonces empezamos. Este es PowToon. Bien, lo primero que vamos a hacer es en un buscador teclear el nombre de este software, PowToon, y nos va a arrojar esta información. ¿Y qué es PowToon? PowToon es un software que permite poner en la nube algunos videos que son animaciones, videos animados. Viene de la palabra PowerPoint junto con Cartoon. Es un acrónimo. Y entonces vamos a entrar tecleando PowToon y al aparecer esta parte que está para México, en español o para España, entramos. Y esta es la página de presentación. Y entonces en este momento los invito a registrarse. Y para registrarse es muy sencillo. Lo pueden hacer directamente tecleando su cuenta. Puede ser un correo electrónico y poner al continuar va a pedir su contraseña o pueden registrarse si ya lo tienen con una cuenta Google o con su Facebook u otras opciones que dan por aquí. Muy bien, después de que ya se han registrado, pues entonces se puede ingresar. Yo, por ejemplo, estoy registrada con mi cuenta de Google y me va a dar las opciones de cuentas que tenemos aquí en la computadora. Yo entro con mi cuenta de Google y ya estamos adentro de lo que son las opciones para trabajar en PowToon. Entonces aquí lo primero que vamos a ver o lo siguiente ya que vamos a ver que lo primero fue registrarse y registrarse en la versión gratuita porque también esta es una compañía que vende obviamente todos estos servicios. Pero con la versión gratuita podemos hacer cosas interesantes. Entonces los invito a que entren a esta parte donde dice más plantillas porque lo que hace es ofrecerte plantillas que ya están hechas y esas plantillas las puedes utilizar. También puedes utilizar acá plantillas totalmente en blanco para que tú eches a volar tu imaginación. Entonces lo primero es venirse para acá a las plantillas que ya están listas y en estas plantillas nos van a dar algunas categorías. Dentro de estas categorías pues están las categorías para trabajo, para educación de forma personal. Y nosotros pues los maestros entramos en esta parte de educación y aquí es donde los invito a explorar. Se pueden ver todas o te puedes ubicar solo como maestro y ver qué es lo que te están ofreciendo como plantillas ya predeterminadas. Entonces por ejemplo en mi caso particular yo utilizo el potum para hacer mi syllabus de mis cursos que son virtuales pero hay muchas hay unas para hacer reglas y lo que se trata aquí en esta cápsula es que tú entres y elijas una. Por ejemplo puedes elegir esta vamos a elegir esta y puedes elegir aquí donde dice preview y entonces ya te pones a revisar qué es lo que te ofrece. Y de lo que te ofrece está ya viéndose por ejemplo cuál es el escenario, cuáles son los textos que está utilizando. Igual estas imágenes del maestro que está trabajando en el escritorio y mira cómo cambia el escenario del escritorio. Se para y se viene aquí a la pizarra y en la pizarra fíjate cómo todo esto pues se puede editar. Entonces revisa primero de acuerdo a la idea que tengas del tema que quieres desarrollar o cuál es la plantilla que más se adecua a tus necesidades y después ya se puede editar porque puedes entrar aquí donde dice usar. Y entonces al decirle que la vas a utilizar se la va a llevar a tu cuenta y ahí en tu cuenta ya se podrá editar. Y para editarla pues es muy importante que ya cuentes con tu storyboard lo que tú quieres decir en cada una de las diapositivas. Porque aquí por ejemplo este es el video que yo seleccioné ahorita y tiene estas diapositivas que son nueve diapositivas. Entonces es un conjunto de diapositivas pero se pueden aumentar, se pueden disminuir, se pueden cambiar en la edición. Pero la primera parte es explorar. Te invito a explorar todo este conjunto de plantillas que nos dan como maestros. Puedes explorar la de los estudiantes también y ver qué es lo que traen adelante. Esa es mi primera invitación para esta cápsula. Hasta luego.